Nosotros venimos aquí con la finalidad de denunciar un decreto emitido por el presidente Peña Nieto el 16 de diciembre del 2016 que es violatorio de los derechos constitucionales de más de 100 ejidos de Tamaulipas. Le denominaron... ¿De qué municipios? Es parte Aldama, González, Yera, Sotolamarina y Villa de Casas. Le denominaron Biosfera de la... Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas. Son más de 300 mil hectáreas. ¿Por qué es violatorio? No fueron notificados. Simplemente se viola el artículo 14 y 16 de la Constitución. Estamos nosotros aquí en Semarnat manifestándonos el día de hoy de manera pacífica. Vamos a evaluar con ellos la posibilidad de irnos a la Suprema Corte en vía de amparo para tumbarle a Peña Nieto ese decreto ilegal. Solamente que estos administrativamente lo puedan enderezar en el plan de manejo que les vamos a proponer que lo haga la central campesina cardenista con los compañeros representantes de todos los núcleos. Y en ese plan de manejo no permitiremos que se despoje a los campesinos. Es la única manera que no nos podemos ir a la corte. El delegado no está, no ha querido dar la cara. Jesús González, delegado de Semarnat, en Tamaulipas. Lo vamos a hacer que dé la cara, lo vamos a hacer que dé la cara. No, me ha hablado mil veces por teléfono. Le digo, no le tengas miedo.